y aquí estamos saludos saludos y bienvenidos a este su programa madre fajona programa que tiene como misión exponer las situaciones que existen dentro de la población con diversidad funcional y el aporte diario y artístico que esta población tiene para todos nosotros les saluda a iris colón productora y anfitriona de este su programa madre fajona también madre de una niña con discapacidad intelectual este programa se tramite todos los domingos de 1 a 2 de la tarde con estas redes sociales madre fajona en facebook madre fajona en youtube madre fajona pr en instagram no olviden que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico madre fajona arroba gmail.com y hoy el tercer domingo de mes y como todo el tercer domingo de cada mes vamos a estar transmitiendo desde equinoterapia puerto rico aquí estoy con carlos y estoy para con una madre fajona nombre mamá que se me fue y dice y dice y dice casi toca ya y dice y dice día que también con ella estaremos hablando próximamente pero ahora vamos a entrevistar a nuestro invitado él es sebastián rodríguez quiñones vamos a por aquí a ponerlo vamos a ver si está por aquí con nosotros saludos sebastián como está todo bien 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 qué bueno estoy bien contenta de tenerte acá en el programa y voy a hacer primero este la como es que llegamos a sebastián que es un joven con autismo está cursando el grado 11 allá en la florida y él nos escribió a nosotros en el programa sobre su inquietud de y triste velar porque así me lo dejaste saber en el mensaje tu tristeza en caso de acá en los jóvenes en puerto rico que no están recibiendo los servicios esa preocupación tuya pues me la llamaste al mensaje en el programa y de la que yo digo wow un joven este que no está acá en puerto rico bien preocupado por la situación que existe en la educación acá y obviamente la población con diversidad funciona cierto sebastián sí 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 así fue que nos escribiste así que cuéntanos cuéntanos este quiero saber tu sentir y que todos los que todos obviamente te conozcamos primero eres de padres puertorriqueño y naciste allá en la florida pero tiene pero te encanta puerto rico en la sangre y te encanta vienes acá y disfruta con tu familia y la pasas bien acá tienes una hermana si son dos son dos y tú eres el mayor como ha sido como ha sido tu educación allá en la florida bueno acá en la florida la educación obviamente es más avanzada y este y este yo este ahora mismo estoy en este en salones con niños con una variedad de capacidades este hoy llaman access points access point de un grupo donde hay niños con autismo severo o con una de toda severa y después hay niños como yo funcionales este que 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 tienen problemas para aprender pero saben cómo defender y caminar y hacer cosas bien este te pregunto te pregunto ¿tienes asistente? tú tienes una asistente sí? tenemos ocho asistentes tenemos tenemos siete o cinco ponerme cinco tenemos cuatro que están en diferentes salones y la quinta es flotante ella va salón al salón a saquear cómo están este y se la quieren en el salón cosas así muy bien, me habías comentado que tuviste la experiencia de obviamente has pasado por muchas situaciones hasta lo que es el bullying y que estuviste también estuviste lo que es homeschooling estuviste por homeschooling durante dos años ¿sí? ¿cómo fue ese proceso de homeschooling? ¿cómo te estuvo? y luego entonces regresas al sistema educativo ¿cómo fue esa experiencia? homeschooling para mí fue difícil porque yo no tuve esas interacciones con los niños en la escuela y también por asociación y también porque era más estrés para mami y para mí estar ayudándome con la matemática y después disfrutar porque yo no entendía y no disfrutar porque no entendía es que jamás les disfruta porque tú sabes entonces eso era un estrés constantemente pero mientras yo trabajó homeschooling ella me puso en un de lo que llaman MBA therapy center que ahí me daban matemática y todo lo demás más ayuda en base de comportamiento social y había más niños y cosas así no era una escuela pero era un centro sí un centro y entonces ¿y por qué regresan nuevamente al sistema educativo? porque este este ¿sabes? yo tenía el papá y mi hermana y estábamos haciendo uno un trámite de 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 inmigración entonces yo yo necesitaba ir ir este pasa para la escuela porque porque y también porque mami estaba hanta con estrés y quería que yo de la escuela bueno porque madre fajona es frustrante porque entonces ella trabajando y también atendiendo el área educativa tuya fue un poquito estresante pero entonces luego regresas a la escuela ¿y cómo te estuvo ese proceso cuando regresaste? bueno si como yo salí de la escuela yo tenía el IP que estaba pidado que decía y entonces como esto por ley tienen que hacer lo que sea eso por ley entonces me pusieron en salones self-contained con niños que un día rompieron la ventana y un tono de cosas mi mamá como lo fajona aquí me quitó de sus salones y me puso con niños lo que llaman mainstream niños regulares eso funcionó hasta en sexto grado que yo no pude personalizar bien con niños que eran de la corriente regular como le llamamos acá sí y era muy muy frustrante y yo estaba en salones con 21 niños y que que hablaban que gritaban ni yo no tenía esa concentración en lo que tenían que hacer muy bien te sentías mal y te sentías bien mal no había no tenía complicación con ellos mal mal pero inconscientemente yo este yo creo que por mi misma capacidad que yo estaba frustrado pero no quería aceptarlo sabe cosas así de ahí fui a escuela privada y tampoco no funcionaba tampoco y ahora estoy aquí en esta high school que me da bastante bien te va bastante bien y como ha recibido ese proceso de la hora en la escuela en la high school donde está como ha sido el proceso de pues próximamente ya tú estás a ley de un año así que tú has tomado las pruebas de intereses vocacionales te han dicho que te han preguntado qué es lo que quiere ser Sebastián a qué se quiere dedicar sí sí me me han preguntado y yo ha repuesto fíjate ahí está yo les digo verdad que yo quiero ir a la universidad que esa cosa y ellos me responden que porque yo porque fíjate yo no cojo el SAT ni ACT porque estoy así pero ellos me dicen que yo no puedo porque soy discapacitado entonces pues yo digo yo el piche como pero es también me da inseguridades y me me frustra y me da cosas pero tú sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer tú estás consciente aunque ellos te hayan dicho eso ellos son los que están mal porque lo que tú quieras hacer tú lo logras y lo vas a hacer y yo yo sí yo puedo hacer todo lo que yo me ponga todo lo que tú te propongas tú lo vas a lograr tú lo vas a lograr este mundo puede decir los maestros pueden decir a veces hasta los familiares pero si tú te propones una meta esa y tú vas ahí alcanzándolo y vas poco a poco poco a poco la logra la logra ¿qué te gustaría hacer este cuando salgas de entonces ya de grado 12 en qué te quieres esforzar qué quieres trabajar qué quieres estudiar yo quisiera ser un músico o comunicador de radio o de youtube o o si no tengo plan a plan b y c a la música b comunicador y c es ser un licenciado un abogado eso fue lo que me habías comentado que has estado pendiente a todo lo que es las noticias acá en puerto rico a nivel de historia a nivel de también en el área educativa y te diste cuenta que todavía no tenemos un secretario de educación tenemos un secretario interino se llama ese ramo y este yo creo que para que un sistema educativo esté manejado formalmente hay que haber un secretario de 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 educación y también también un interino no solo un 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 hay que necesitamos necesitamos este dos secretarios no uno ¿verdad? para manejar el sistema bien porque que es muy devastador que 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 en puerto rico no hay la ayuda necesaria para nosotros y que no haya tanta escuela hay sesenta quince escuelas que no están abiertas cerradas después de María y antes de María y antes de María Sebastián está bien informado para todos los que están entrando y están por ahí yo sé que esto se va a quitar formado en 2011 cerraron cuatrocientas escuelas y después de María cerraron una cuatrocientas más o una cincocientas más y yo digo que ya mismo en puerto rico la gente se va a mudar de puerto rico se va a venir para acá y puerto rico va a parecer un algo fantasma porque la educación no está estable no hay ayuda no hay no hay no hay un un suporte acá hay en mi escuela hay este client counselors hay social workers hay psicólogas para darles apoyo a un niño complementar y a mi niño que quiera hablar y expresarse yo que y hay también un policía en la escuela que 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 está pendiente de todo vigila en la seguridad yo creo que en puerto rico no hay no hay eso no hay pero fíjate para que tengas conocimiento que nos cobija la misma ley sabe que están las mismas leyes de allá es la que nos cobija acá y imagín los jóvenes también con diversidad funcional que es la ley idea que se supone que todos esos derechos que tú ahora mismo gracias a dios tienes y que quieres que acá los jóvenes tengan se supone que acá también ellos tengan que oye tienen el derecho de gozar de todos esos beneficios idea aunque no saben es la ley individual de el individual es el education act para un niño con capacidad de como yo como muchos que es lo que es lo que de hecho que me lo escribiste en el mensaje lo que te da tristeza el ver cómo lamentablemente pues acá no se le brindan los servicios a esos jóvenes que es lo que tú quisieras si si el secretario interino está viendo o de algún integrante de educación está viendo el programa que tú le dirías que 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 necesitamos sistemas vocacionales necesitamos ayuda en cuanto a terapias de habla de física de lo que sea que necesiten los niños con universidad funcional ayuda social necesitamos un sistema donde todo el mundo no no solo los niños con 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 estudios funcional todos todos los niños regulares también tengan la tengan la oportunidad de de incluirse a a a asociar con nosotros a aprender como es eh a tener una una funcional como es vivir así presente también entienda más o menos que es este autismo que es transindromo que es esto que lo otro necesitamos educación en cuanto a eso para todo el mundo todos los niños para que todos los niños tengan conciencia de lo que es ¿verdad? tenerle a un compañero con diversidad funcional no importa el diagnóstico ya sea autismo ya sea síndrome down ¿verdad? porque porque si tú no educas eso crea más bullying gracias más bullying y más prejuicio y más cosas más ataques contra esta población así entonces y en la educación volvemos otra vez en la educación es que podemos parar eso porque al educar a las personas a enseñarles pues eso evita el bullying evita al contrario haría que los mismos compañeros y los mismos estudiantes sean un poquito ¿verdad? este ayuden colaboren con su mucho más empático ¿me entiendes? sí y eso es lo que tú pides ¿verdad que sí? sí me llamó mucho la atención tu tristeza tu ¿verdad? y cómo me lo escribes y me vuelves y me recargas que quieres ayudar cómo puedo hacer o sea tu pregunta era también ¿cómo puedo hacer para ayudar a la población en Puerto Rico? o sea que tú estás bien ¿verdad? que estás bien comprometido quieres ayudar a esta población y más a los de Puerto Rico que tanto te encanta acá la isla ¿verdad Sebastián? sí me estabas diciendo que cuando termines ahí la escuela superior tú quieres regresar a la isla sí yo quisiera vivir allá y quiero vivir allá también para apoyar más a a a la población allá y quiero defender los derechos que tenemos y ser un defensor de de eso de derechos de los derechos de la población con diversidad funcional y en especial a todos estos jóvenes que están estudiando que han pasado muchas con lo de la pandemia con desde María muchos todavía no han recibido los servicios a muchos llevan años que no reciben ni terapia teniendo los derechos ¿me entiendes? ¿verdad? sí yo sé que estás bien preocupado por esa ¿verdad? y es válido igual yo como madre y así hay muchos compañeros también ¿verdad? que estamos acá preocupados en ese sentido porque sin una buena educación pues no tenemos ¿verdad? el futuro no tenemos futuro para esos jóvenes para que puedan emprender sí no tenemos un futuro para que los niños puedan aprender y puedan este ejercarse y puedan tener este ambición y tú sabes un montón un montón de cosas este yo 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 este yo no soy un 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 beginner en esto yo desde los tres años que yo empecé la escuela yo yo he vivido y esto y ya cuando yo veo una persona yo puedo estar con mi abuela y mi abuela ese tiene ajoutismo y y cómo que sabes porque porque ya yo 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 tengo ese 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 instinto instinto de cómo yo puedo reconocer reconocer a alguien con con una de la funcional wow mira por aquí tengo unos saludos que mandan verla por aquí la persona vamos a mandar por aquí un saludo ahí de santiago que está conectada una madre también de un joven con autismo bien luchadora ella una madre fajona saludos por acá a maria del carmen está por ahí conectada saludos dice por aquí se dice por aquí tremendo entrevista de este joven o sea que todo el mundo te felicita este por aquí también en uno de los comentarios que hiciste rosa castro te manda saludos o sea que un joven también acá con saludos o sea este fiel al programa te dice por aquí que sebastián tiene un gran futuro y será tremendo luchador y activista por la causa del autismo así que mira para que veas muchas gracias sí y ese joven también con autismo emprendedor ese es o sea mira este no te nos vayas sebastián voy a entrevistar ahora acá sí voy a entrevistar porque ya tengo dos a que entrevista y no quiero que se me vaya el tiempo ya rapidito quédate por ahí y seguimos contigo ya mismo está bien bueno aquí estoy con carlos saludos carlos vamos a ir ahí estamos ahí ¿verdad? falte de cuenta nos cuéntanos que para que la persona se me hace bien bien complicado el tener que hablar de otros asuntos después de estar escuchando a Sebastián que he tenido la gran oportunidad de conversar con él antes de que la programa la verdad que no puedo ni expresar lo que es cierto porque tenemos un joven que está tan claro de sus cosas de cómo él es cómo la gente lo percibe cómo es lo que él quiere hacer cómo él percibe el sistema y cómo lo puede articular de una manera que a mí se me hace hasta estoy estoy sin palabras o sea yo estoy emocionado igualmente y además contento de tenerlo aquí ¿verdad? y saber que una persona de padres puertorriqueños que nace en Estados Unidos y que cuando termine su cuarto año quiere venir a Puerto Rico porque él es puertorriqueño además además de todo eso él es tan puertorriqueño como yo así es y quiero felicitarlo ¿verdad? por esa gran aportación que él ha tenido hoy al programa y a la sociedad este programa lo debería ver todo el mundo así que yo le exhorto a todas estas personas que están aquí que quiten a otras personas a otros ¿verdad? a otras personas a otras que compartan que compartan porque es importante que escuchen este mensaje que está bien claro que está bien claro que en todo en todo yo estoy aquí que no puedo que tengo un montón de años más que él y no puedo articular de esa manera así mismo y la carta que él me escribió a mí el programa así que yo lo felicito nosotros aquí y me alegro que haya sido en esta en esta casa la casa de Quiroterapia Puerto Rico ¿verdad? que se haya dado esta gran oportunidad así es y que no quepo con eso así que no sé ni qué decir bueno pues acá invitamos a los padres ¿verdad? y entonces estamos acá pero es que de verdad que así hemos hablado con Sebastián y nos hemos quedado igualmente me uno a las palabras de Carlos porque también o sea hemos entrevistado a un Sebastián un joven que está bien claro y este de la necesidad no tan solo nosotros acá lo vemos como padres vemos también como este acá Carlos también como hemos visto este sistema pero sentirlo de un joven que fíjate que no está acá y que se le preocupa por todo de lo que está sucediendo pues ¿verdad? que llega llega cuéntanos por acá tenemos una madre fajona también cuéntanos Iris Iris háblanos un poquito durito para que sepan primero que todo gracias por tener en su programa gracias por hacer que está también padres que están acá en esquina terapia que van ¿verdad? que vienen porque sus hijos toman las terapias y aprovechamos y los entrevistamos yo soy madre de una hija de una niña de 11 loca porque en el 12 años ya para sentarse en el asiento al frente ya la semana que viene se le cumple ese deseo ella tiene diagnóstico de procesamiento auditivo déficit de atención y yo diría un diagnóstico que es como el zafacón de todos problemas específicos de pesaje exacto que no detalla en realidad nos da con la raíz de la situación y los papás paso a paso damos por lo con el trigger ¿verdad? con la raíz causa de eso y nos movemos a lo largo de su educación y estamos aquí en equinoterapia que ha sido una bendición el haber descubierto este tipo de terapia porque va más allá de lo típico de lo convencional y volvemos como una vez estoy hablando con Carlos no es lo mismo que te hablen del tipo de terapia como ocurre es estar adentro y vivir el proceso de transformación y de progreso de mi hija en mi casa y es algo que es impresionante porque no es a largo plazo no es que una asignación hoy vamos a ver qué pasa en la otra terapia es algo que ocurre casi so facto y eso es algo bien impresionante ahora soy yo la que me estoy adaptando a correr con ella ¿cuánto tiempo lleva la joven beneficiándose de pronto? esta es la quinta sección de Valeria ¿y cómo fue la primera? cuando ¿verdad? la primera sección cuando yo te puedo decir Valeria nosotros además desde que vinimos con la situación cognitiva de ella pues también estamos trabajando lo que es la autoestima porque una cosa va llegando a la otra y más la edad también que está también correcto es como decía Sebastián que pues crea el bullying crea la la inseguridad la autoestima pues todo eso todo eso lo que estamos trabajando y yo te puedo decir que la primera sección ya en esa semana Valeria muy categórica me decía mamá necesito tenemos que avanzar por la mañana un poquito más porque no quiero sentir mejor llegar al salón y levantar mi computadora o sea que viste un cambio ya no nos aconsegue perfecto sí, claro sí, sí está bien trabajamos con eso y ella ya en una forma muy determinada como ella se está viendo de regarse de deberse de saber que tiene que tener más cuidado de ella de su higiene de su apariencia que de esa cierta forma eso le brinda entonces una seguridad de cómo cómo los demás la puedan ver a ella y lo que le ha ayudado a su vez en las clases porque ya está puede ser mentora de las demás amigas me dice mamá en una semana en una semana y no es para mí yo digo wow y las personas que están viendo el programa pueden decir por favor no, no, no no, no no hay lo que estoy diciendo sin duda sin fanatismo sin que medien la sucesión si no soy bien objetiva el resultado ha sido bien bien rápido notable claro mi hija me dice pues yo le pregunto ¿qué ha sentido? me dice mamá yo me siento igual ella se ve igual en progreso le hemos visto lo que estamos alrededor de ella que importante ella está creciendo en el proceso pero no se la está dando cuenta que no ha sido invasivo no ha sido no ha sido un impacto sino ha fluido por el proceso y de verdad que ha sido de las mejores decisiones muy bien tener a Valeria en el centro de equinoterapia de Puerto Rico que bueno los recursos que aquí están mediando son personas muy profesionales y como mamá fajona pues también tengo un papá fajón porque mi esposo y yo trabajamos en equipo muy bien y fuertemente con ella con el sistema de departamento de educación que sabemos como siguiendo la línea de Sebastián que es uno débil bien débil bien débil tienen muchas áreas de oportunidad y lamentablemente el sistema no se está dando cuenta de vamos a decirlo así agarrado de los daños que está haciendo la población hay que decirlo porque es una realidad es mucho el daño o sea han debilitado tanto el sistema tanto para los niños regulares como los que tienen condiciones para ambos que ya están creando un analfabetismo horrible hay que por eso nosotros como padres nos tenemos que poner ¿verdad? es luchar por los derechos de nuestros hijos y exponerlos y obviamente traerlos luchar porque esto es parte de estas terapias cuéntanos Carlos a qué se debe a qué se debe el que la nena ha tenido ese cambio tan drástico ¿verdad? para bien pues mira el caballo el caballo el caballo el caballo nos ayuda a bajar los niveles de estrés el cortisol nos ayuda a subir la dopamina la oxitoxina nos ayuda a esa autoestima a reconocernos a empoderarse ¿verdad? también enfocarse que podemos dar instrucciones y las sigue y las va a empezar a seguir empiezas a escuchar nosotros somos seres humanos que no aprendemos a escuchar a otras personas sin embargo aquí se le dan esas destrezas se le dan también las destrezas de valores ¿verdad? valores inculcados familiares valores sociales de afuera de valores en la escuela la estructura de la jerarquía quién es quién en cada espacio cuestión de que ellas o cualquier persona pueda reconocer en dónde estoy parado y reconocerlo para así poder también autodefenderse ¿me entiendes? no, yo estoy aquí pero eso no quiere decir que yo soy alfombra de entrada de ninguna casa yo tengo mi espacio pero hasta aquí eso se llama boundaries o sea eso también le enseñamos en el caso de la chica ¿verdad? que estaba aquí mamá hemos visto el progreso venir se le dan tareas y ella las trae hecha un día le dije mamá se limpió una tarea ella no hizo la tarea que no la hizo le digo pues no te preocupes cuando le juntamos en el caballo bueno hiciste la tarea así yo la hice y nosotros yo me quedé sorprendido yo le dije debía haber preguntado a ella porque a ella no se le dijo trae la tarea por escrito que ella la pedía que ella la pedía así mismo fue así que para eso fue una sorpresa alegre positiva porque vino con su tarea ella mamá imagina igual que yo no trajo nada ella no trajo la libreta no trajo la tarea y yo acá también ay Dios mío y ella había hecho su tarea ella vino enfocada muy bien ella vino preparada ¿verdad? ella viene ella viene contenta ella coopera ¿verdad? esa ese lubricante social del espacio es que esto aquí ustedes la naturaleza aquí este contacto las mariposas están los paros lo verde la fauna la flora ¿verdad? esta mañana le decíamos a un chico con autismo una mariposa esa es fauna porque nosotros le dijimos que existía la fauna y la flora la semana anterior o sea que ella eso es fauna no la vi pasar no la veíamos venir como decíamos muy bien y eso son los pequeños grandes cambios son pequeños pero son grandes a la vez ella lo está disfrutando ella no se da cuenta pero está mejorando está mejorando y esto es tener el contacto con la naturaleza ahí directo porque yo soy uno que me beneficio desde que abuso y llego aquí de verdad que sí yo veo esto yo digo esto ya es un bálsamo sí es que es una bendición y ahora que se sienten los aires navideños ay que rico y ahora añadimos la parte gastronómica también que ahora también vamos a decir también un almuerzo facilidad y próximamente el precio accesible para todos para todos para todos para todos y estamos acá en la comunidad super low que por aquí pues para salir o sea esto bueno tenerlo todo aquí porque está todo aquí usted viene aquí está todo así que no hay que salir hacia afuera no aquí usted viene tiene siquiera algo de comer tiene esta vista tan espectacular las mariposas esto aquí es como esto es un contacto directo con la naturaleza ayer conectamos las placas solares así que tenemos internet y ya tenemos la electricidad verdad y eso pues nos facilita porque antes los programas eran con una planta y una extensión de 200 pies para que no se escuchara la planta pero poco a poco estamos mejorando si recogemos agua de lluvia autoresilencia se llama eso estamos siempre tratando de llevar eso verdad y vivirlo y para poder ser ejemplos a otros eso es lo más importante poder decirle mira no tenemos aquí electricidad nadie nos la provee el sol está ahí la estamos aprovechando llueve tenemos agua de lluvia y con eso estamos también el restaurante es un pequeño espacio de comida está utilizando de lo que nosotros sembramos la albahaca orégano y otras hierbas verdad ya hay gandules sembrados y esto no son 600 mate gandules son 4 mate gandules que cada una gandules nos va a dar 3 o 4 libras y con eso podemos ofrecerlo muy bien muy bien porque se está haciendo todo de lo que es holístico esto es holístico esto es caballo si es importante son nuestros co-terapeutas verdad a muchas veces son los terapeutas nosotros somos somos el medio somos nosotros si esto es porque aquí ellos corren esto fluye solito ahorita teníamos uno por ahí pero ya está no si pero sí pero definitivamente que el ambiente aquí es espectacular así que los invitamos a que pasen por acá y cuéntanos que días están acá estamos ahora mismo de jueves a lunes jueves viernes sábado domingo y lunes verdad nuestro fin de semana es martes y miércoles así que estamos pero es por cita verdad queremos decirle que es por cita individualizada las sesiones espacio suficiente de los protocolos del COVID siguen cuando liberan este protocolo vamos a ser más 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 leniente nosotros sabemos que se van a disparar los números vamos entonces lo aunque aquí es al aire libre y eso pero siempre obviamente también en el sentido de siempre estar limpiando todo desinfectando a todas las personas tenemos un grupo de los viernes de adultos por la mañana así que estamos entonces trabajando la parte emocional del que están los psicólogos aquí pero también añadimos en este grupo particular que es de lesión en la espina dorsal la parte física estamos midiendo recogiendo datos del pulso la presión arterial tenemos también la oxigenación y las temperaturas que como quiera se cogen por lo del COVID pero entonces se hace cuando llegan después de la del contacto con el caballo en el caso de de si montan pues tan pronto se bajan le volvemos a coger la presión y estamos recopilando esos datos porque sabemos que ayuda y hay estudios ya que los reflejan verdad no es que estamos tirando hacia los locos estamos validando estos procesos porque sabemos que ayudan a regular la el pulso la presión la respiración y es el que tener esa data y entonces en el caso de ellos que tienen esa dificultad esa parte física porque andan en sillas de ruedas y eso pues estamos midiendo el dolor el esfuerzo que hacen al cepillar el caballo al montarse al llevar a cabo lo que es ese movimiento tridimensional que nos da el caballo encima del caballo y estamos recopilando esos datos este es bien importante para beneficio de todo bueno pues les agradecemos les agradecemos a ambos vamos a entrar nuevamente ahí con Seba que ya mismo estamos por aquí con Seba Seba de esto tengo por aquí al doctor que siempre nos ve por ahí le mandamos un saludo al doctor que manda saludos y bendiciones y tenemos una madre una madre fajona también nos manda saludos como siempre información bien interesante los felicito gracias 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 que están siempre por ahí en apoyo así que Seba cuéntanos cuéntanos estamos acá las facilidades que hay acá de equinoterapia que cuando estés por acá en Puerto Rico si la vuelta por la por la antigua la acá en la comunidad yo voy si yo yo me he montado en caballos antes si me da miedo te da miedo pero verdad pero esto poco a poco porque esto cabe fíjate y esa energía y esa comunicación con ellos que es algo ahora yo voy a pasar voy a pasar voy a pasar voy a pasar por esa experiencia ahora porque Irelix también va a estar recibiendo también los servicios así que ella comienza también está con las terapias de equinoterapia y voy a estar teniendo luego también llevando como mamá así esta experiencia de verla como era adelante y el después así que eso voy a estar también pasando con Irelix para su beneficio para su beneficio Seba y cuéntanos que 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 podemos decirle a los padres y en especial también a tu a tu misma a los compañeros de la población con diversidad funcional que mensaje le diría que te estuve indicando para que nos digas algo para esta población y los familiares cuéntanos que 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 no se rindan que sigan luchando por el derecho de su hijo y que y que igualmente lo la la persona con diversidad funcional luchan por su derecho y por su diversidad y por su eh eh derecho también ah ah este que 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 este no importa lo que diga el maestro el furanito eh este ah tú vas a luchar por tu derecho porque porque es tu derecho este yo este yo este yo tengo una frase de la la el presidente de los Estados Unidos Kamala Harris dice I eat no for breakfast yo me como no para yo me como no de desayuno soy yo me comería un no ajá si me dicen no usted por tu discapacidad intelectual no puede hacer todo esto yo como digo yo voy a hacer lo que yo me proponga porque yo soy este soy tempe y y y sigan luchando y siempre hay gente que tienen piedra que digan no que digan esto que digan hasta pero qué importa tú eres tú y tú tienes que seguir hacia adelante hacia adelante y demostrar y demostrar que podemos hacer la diferencia demostrar que podemos hacer la diferencia que eso es bien importante este se va de la que te felicito te doy las gracias 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 Sebastián por habernos escrito por haberlo el programa de la madre fajona gracias por las palabras que me dijiste también cuando hablamos también que es un importante también el programa que continúe que siga llevando el mensaje verdad para la población para los familiares así es solto a las personas a que compartan porque pues fíjate Sebastián pues tu inquietud es genuina es también un joven de la población con diversidad funcional que ve la empatía o sea se siente él mismo la necesidad de poder ayudar a otros y créeme Sebastián sé que vas a llegar muy lejos sé que vas a lograr muchas cosas espero tenerte acá en Puerto Rico cuan pronto tú vengas para acá tú me tienes que llamar mira queda emplazado aquí en el programa usted me tiene que llamar porque nos tenemos que ver nos vamos a reunir y hacer también aunque fuera una capsulita y sí hablar de las cosas que hemos estado realizando de lo que vamos a estar haciendo por la población tenemos muchos proyectos Sebastián me estoy trabajando en muchos proyectos y el escuchar tu mensaje y el que tú me escribieras y me dijeras esas palabras que esto tiene que continuar pues son señales son señales de que estamos haciendo un buen trabajo son señales de que lo que estoy haciendo pues lo estoy haciendo bien que hay mucha gente que lo necesita y muy bien que tú lo haces muy bien gracias muy bien gracias mi amor gracias definitivamente bien contenta bien agradecida de tu apoyo de tu respaldo y sabes que siempre mira ahí esos mensajitos y de las cosas que quieras aportar para el programa nos puedes también escribir está bien está bien mira Sebastián mira por acá está Carlos cuando vengas a Puerto Rico nos debes una visita así que te agradecemos te agradecemos gracias te esperamos ya próximamente que nos sigas escribiendo que nos mantengas al tanto de las cosas que vas a estar realizando y de cómo podemos seguir apoyando acá a la población gracias de nada unas bendiciones amén gracias bueno ahora sí nos estamos ya mira mamá que no te quiero ahí 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 nos vamos a estar decidiendo no sin antes decirle que compartan por favor la información la información que tenemos en todos los programas de hecho próximamente le vamos a estar colocando un listado que tenemos de sobre todos los programas que hemos estado realizando con los nombres de las que hemos estado entrevistando y las cápsulas también bien importantes de María del Carmen que también esto es parte para que sepan que es como como digo yo como si fuera una biblioteca virtual de todos los programas que hemos estado realizando para la población con diversidad funcional y sus familiares así que los espero el próximo domingo de una a dos de la tarde por aquí por nuestras redes sociales no sin antes volverle a insistir a que usted mire le dé like a la página comparta y suscríbase al canal de YouTube que es bien importante para que vea y siga las cápsulas de Noticentro al amanecer que tenemos mira por ahí está Carla ya va por ahí ya va a comenzar parte de una de las terapias así que yo voy ahora a disfrutarme el ambiente irme con las mariposas que eso es parte de llenarme de mucha energía de mucha energía y positivismo y para seguir con todos los proyectos que tenemos para la población nos vemos hasta el próximo domingo mamá diga ahí diga ahí adiós nos vemos lindo fin de semana gracias y gracias por verla por aceptar la invitación parte de que los tercer domingo de cada mes vamos a estar desde acá y vamos a entrevistar así a los padres así random así que quieran también y si mamá está otro próximo domingo pues también la entrevistamos nos vemos bye 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 chau